Ahora, Marcela, Marcela, vemos como el avión está rodeando el aeropuerto para poder aterrizar, Marcela, vemos un avión acá, y todo acá, todas las personas que están acá, están saludando este avión, el ejército, el ejército continúa en esta pista, se están moviendo los camiones en este momento, Marcela, los camiones, y vemos como hay un montón de efectivos militares, un montón de efectivos, y ahí viene, ahí viene el avión acercándose al aeropuerto, Marcela, los camiones se mueven, los efectivos militares están acá, se están empezando a mover, se están empezando a mover al lado de los camiones, y vemos como el avión va a pasar por debajo de nosotros, Marcela, vemos como un avión va a pasar por debajo de nosotros, y la gente los saluda, la gente los saluda, la gente los saluda, Marcela, vemos como pasó, vuelve a dar vueltas arriba del aeropuerto el avión, Marcela, vuelve a dar vueltas, los efectivos militares se están moviendo en este momento, Marcela, se están moviendo hacia la pista del aeropuerto, se ve un batallón moviéndose en este momento, efectivos militares que han protagonizado un golpe de estado, que va a pasar en este momento, nadie lo sabe, cuando ese avión aterriza, Marcela, se mueven hacia la pista, Marcela, los camiones también se han movido, son camiones del ejército, Marcela, el ejército golpista de este país, que hoy ha protagonizado otra masacre, contra manifestantes, contra manifestantes, de forma, que estaban de forma pacífica acá en los alrededores del aeropuerto, sigue movilizando más efectivos militares en la pista de este aeropuerto, y vemos como hay un helicóptero también, un helicóptero del ejército y de la policía rondando ese lugar, Marcela, ronda en ese lugar, mientras el avión sigue dando vueltas, acá arriba del aeropuerto internacional, están poniendo carros en la pista, estamos viendo como hay un carro en medio de la pista, Marcela, han puesto un carro militar en medio de esta pista, y los efectivos militares están llenando esta pista en este momento, se están movilizando carros, y en medio de la pista vemos que han parqueado un jeep, si no me equivoco, un jeep militar, está justamente en medio de esta pista del aeropuerto internacional, Marcela, y va otro de color azul también, hacia en medio de la pista, y vemos como hay un helicóptero, como está un helicóptero militar rondando, rondando también ese aeropuerto internacional, Marcela, esto se ha vuelto tensionante, siguen poniendo más carros en la pista, hay dos de los carros ahora, se toma el camionete azul, como te decía, en medio de la pista del aeropuerto internacional, militares en la pista también, militares en la pista, los camiones se han movido un poco para atrás, los militares se han parado, había unos sentados por este lado y se han puesto de pie, todos, Marcela, dos carros, digo, repito, dos carros en medio de la pista de este aeropuerto donde debe aterrizar el avión del presidente constitucional de ese país, Manuel Zelaya, Marcela, adelante. Estamos viendo este cielo de Honduras que espera su presidente, miles de personas arriesgan su vida en este momento, resiste el pueblo hondureño, escucharon los gritos de alegría, los saludos a los cuales saludía Adriana Sibori, ruegan, esperan por este momento que ese avión sea el avión que traslada al presidente de todos los hondureños, Manuel Zelaya. Adriana Sibori, adelante. Y bueno, continuamos ahora, no se avisa de nuevo el avión, sí los helicópteros, Marcela, y te repito, están poniendo carros en medio de la pista, vemos como los militares se han puesto de pie por ese lado y vemos como se ha vuelto una línea más, una línea más de militares que han caminado desde una esquina hacia el medio de la pista del aeropuerto, Marcela. Tenemos militares con escudo, como veíamos antes, y cómo se está movilizando esa parte de atrás hacia la parte de la pista. Uno de los camiones se está movilizando, ahora se está movilizando yendo para la pista, especialmente para el medio de la pista, para obstaculizar el paso, Marcela, eso es lo que pensamos todos acá, está movilizándose hacia la pista uno de los camiones militares, Marcela. El avión no lo hemos visto otra vez, pasó, rondó dos veces por arriba del aeropuerto y volvió a dar una vuelta a Marcela. Lo que vemos sí es helicóptero de vez en cuando, Marcela.